Propiedades del melón Hola, ¿qué tal amigos? Les doy un gran saludo y una calurosa bienvenida a mi canal. Yo soy Laura Medina y hoy les presentaré un video referente al melón, una fruta maravillosa que tiene muchas propiedades para la salud. Probablemente ya estés acostumbrado a comer melón, a pesar de que quizás no tengas mucha información acerca de él. Pero si no lo estás, te daré las razones por las cuales deberías agregarlo a tu dieta de inmediato. Tiene muchos nutrientes. El valor nutricional del melón es muy alto, por lo que es un elemento importante para la alimentación diaria. Este contiene una alta cantidad de nutrientes como vitaminas A, B, C y E. Al igual que minerales como el hierro, potasio, sodio, fósforo, calcio y magnesio. También aporta buenas cantidades de proteína vegetal, carbohidratos, fibras naturales y otros componentes necesarios para cumplir las funciones del organismo correctamente. Además de esto, el melón es muy bajo en grasas, por lo que es totalmente seguro en caso de dietas para reducir el peso. Proteja el sistema cardiovascular. Muchas de las sustancias que contiene el melón ayudan a mantener el corazón totalmente saludable, al igual que sus correctas funciones. Una de estas sustancias es el licopeno, el cual destaca entre sus capacidades la reducción del riesgo a sufrir enfermedades y problemas del sistema cardiovascular, como la hipertensión o la presión arterial alta. Esta fruta puedes consumirla durante las mañanas o a la hora de la merienda constantemente para conseguir esa protección cardiovascular. Contiene mucha agua. El melón es una fruta que tiene un altísimo contenido de agua, aproximadamente un 80% de su composición de esta sustancia. Esto es una ventaja en cuanto a problemas de deshidratación o bien de enfermedades y condiciones que te hagan requerir de algún elemento diurético para eliminar los excesos de líquido que se encuentran en el organismo. Por otra parte, el melón también puede ser de mucha ayuda para pacientes con enfermedades como la gota o la artritis reumatoide. Es totalmente antioxidante. Su alto contenido de vitamina C y otras sustancias le aportan al melón grandes propiedades antioxidantes, ideales para prevenir muchas enfermedades que se podrían desencadenar debido al daño que infringen los radicales libres. Esta vitamina hace los tejidos más resistentes en contra de este tipo de daños, por lo cual se podría decir que es una de las vitaminas más protectoras de los órganos del cuerpo. Aparte de ello, la vitamina C es un coadyuvante del colágeno, el cual se encarga de formar las estructuras de los huesos, músculos y cartílagos. Es muy digestivo. Como te lo mencioné anteriormente, el melón contiene cantidades importantes de fibras, las cuales son útiles para optimizar el tránsito intestinal, mientras ayudan al colon a mantenerse en buen estado. Esto es útil en caso de que sufras problemas y dificultades para eliminar los desechos, como el estreñimiento, debido a que con ayuda de esta sustancia son estimulados los movimientos intestinales, haciendo que vayas de forma regular al baño. Combate la anemia ferropénica. El melón es un gran aliado en contra de la anemia ferropénica, debido a que este tiene nutrientes y sustanzas que optimizan la absorción del hierro, el cual es necesario para combatir la sensación de debilidad, la fatiga y la falta de ánimo que son síntomas de este tipo de enfermedades. La reducción de estos síntomas por parte del melón, también se deben a beneficios que tiene esta fruta en cuanto al oxígeno, el cual es mejor transportado a todo el cuerpo cuando hay suficiente hemoglobina en el organismo. Mejora la salud de la piel. El melón contiene carotenos, que son ideales para el cuidado de la piel, los cuales la protegen de muchos daños que provocan los factores ambientales. La protección de esta fruta sobre la piel también se debe a su alto contenido de antioxidantes, que como te comenté anteriormente, están destinados a la salud y a la protección de los tejidos. Precauciones y consejos. El melón puede ser consumido de cualquier manera, siempre y cuando se utilicen vías naturales para mantener siempre el cuidado del organismo. Esta fruta debe ser consumida con precaución, debido a que un exceso puede llevarte a experimentar efectos no deseados, relacionados con su potente acción diurética. Por otro lado, si sufres de diarrea es mejor que evite su consumo por un tiempo, pues como te mencioné anteriormente, esta puede hacer que tu sistema digestivo trabaje de forma rápida en cuanto a los desechos. Y ahora que conoces cuáles son las propiedades del melón, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios de abajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!